del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días vinieron de judea antioquía algunos discípulos que se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de moisés no podrían salvarse esto convocó a un altercado una violenta discusión con pablo y bernabé al fin se decidió que pablo y bernabé y algunos más fueran a jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros la comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron fenicia y samaria cantando a los ser contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia al llegar a jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto dios había hecho por su medio pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de moisés entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto palabra de dios vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya vayamos con alegría al encuentro del señor vayamos con alegría al encuentro del señor que alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del señor y hoy estamos aquí jerusalén jubilosos delante de tus puertas vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya a ti jerusalén suben las tribus las tribus del señor vayamos con alegría según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del señor vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya aleluya por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo y por la casa del señor mi dios pediré para ti todos los bienes vayamos con alegría al encuentro del señor aleluya 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 permanezcan en mí y yo en ustedes dice el señor el que permanece en mí da fruto abundante Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 ni nada que dar, ahora sí tengo, así, y esos son los matrimonios que fructifican, los que se casan sin ningún interés, sino el puritito amor, como dice otra canción de Vicente Fernández, ¿no? Por puritito amor, ¿sí se acuerdan de esa canción? Miren cómo me acuerdo de esas canciones tan bonitas de antes, bueno, pero vamos a ver la palabra apego, cuando una persona se apega a algo que no es sano, termina mal, si yo me apego a alguien que no me quiere, me va a utilizar, me va a humillar, me va a despreciar y me va a hacer sufrir mucho, así que señoras, hey, muchachonas que están viendo aquí, muchachones, si esa muchacha que a ti te gusta no te quiere, ya no luches por algo que no puedes forzar, si a ti no te van a dar ese trabajo, ya te dijeron, no te vamos a dar el trabajo, ya desiste de eso y ponte a buscar otro trabajo, si a ti ya te dijo la maestra que etcétera, lo que sea, no te apegues a algo que no funcione, porque algo forzado termina dañando, muy, muy dañosos son los apegos a personas que no nos quieren, a lugares donde no nos reciben, así es, yo alguna vez en la vida quise hacer ciertas cosas y me decían que no y que no y yo ahí estaba desgastándome, desgastándome, hasta que hallé mi camino y dije, no, si por acá voy yo, que andaba haciendo ahí rogándole a gente intrigosa, malvada, creída, vámonos, por acá me quiere Dios, aquí me doy y aquí me voy, pero miren, hay apegos enfermos, hay apegos muy enfermizos, pero también hay apegos buenos y cuál es el apego más bueno que existe, pegarse a Dios, si tú estás apegada a Dios, te va a ir muy bien, a lo mejor ahorita no, a lo mejor después, pero te va a ir muy bien, no luego, luego, no siempre, pero sí te va a ir muy bien y hoy Jesús utiliza un ejemplo que quizá nosotros no conocemos, pero ¿quién de ustedes conoce la fruta de la uva? ¿Alguien de ustedes ha sembrado uvas, su mamá? ¿Quién conoce la fruta de la uva? ¿Cómo es la planta? Las uvas si las conocen, pues se las comen, pero a ver, una planta de uvas, ¿quién conoce las plantas de uvas? Uno, ¿quién más conoce? Uno, dos, ¿quién más? ¿Han plantado uvas ustedes en su casa? Bueno, a lo mejor poquito, pero allá en donde vivía Jesús, la uva era como aquí el frijol, todo mundo conoce una planta de frijol, bueno, pues todo mundo allá en donde vivió Jesús, todo mundo conoce una planta de uva y Jesús va a utilizar esto y va a decir, dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador, dice, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. La vid es el tronco, así, el tronquito, y las uvas le ponen una como malla de pollo así como un techo y las vides se van por allí, así, se estiran como la planta de la calabaza, ¿se han visto? O la planta del chayote, así, se extiende, se extiende, se extiende y luego salen los racimos de uva y quedan en el aire, porque si se extiende en el piso se pudre la uva, tiene que estar arriba. Entonces, la vid es el tronco y los sarmientos son las ramitas que están arriba. Y dice el Evangelio, dice, yo soy la vid verdadera, él dice, y mi padre es el viñador, Dios Padre Todopoderoso, Jesús es la vid. O sea, si ustedes están pegados a Cristo, tarde o temprano va a haber buenas uvas en ti, va a haber buenos frutos en ti. Si tú estás bien apegado a Cristo. Miren, hace unos días, unos de Mazatepec, tíos de ustedes, fueron a verme allá en la misa en Pochagüisco el domingo y me dijeron, Padre Arturo, estaba muy triste ahí el Señor y estaba su esposa a un lado y dos niños. Me acuerdo mucho de ese muchacho y estaba llorando el muchacho y dije, ay Dios mío, yo creo que ya se pelearon estos. Y yo tanto que me gusta arreglar problemas de matrimonio. Dije, ay Dios mío, a ver, ¿qué me cuentan estos? Pero no, no era para quejarse de eso. Me dijo, Padre, vengo a que me des la bendición, Padre, ¿me puedes dar la bendición? Es que me voy a ir a Estados Unidos. Y tengo mucha tristeza porque voy a dejar a mis dos niños chiquitos aquí. Pero quiero que tú me des la bendición para que yo pueda pasar la frontera. Le dije, sí, sí te doy la bendición. Y se hincó. Y le dije, mira, sí vas a pasar, pero no te olvides de Dios cuando cruces y cuando estés allá. Nunca te olvides de rezar un ratito, de acordarte de Dios, de ir a misa el domingo. Porque si tú te despegas de Cristo, te vas a secar y no vas a dar ningún fruto. Como hoy hay tanta gente seca. Y una gente seca, ¿qué da? Nada. No da frutos. No sirve. Anda ahí nomás la vara seca, rodando el aire, la lleva para acá, la lleva para allá, la regresa, la regresa y no sirve para nada. Sin embargo, cuando una plantita está pegada a la tierra bien, el aire le sopla bien fuerte y la planta ya está bien apretada en la tierra, no le pasa nada. Así que yo les quiero decir a todos ustedes que me admiró mucho ese muchacho. Me dijo, Padre, claro, yo me voy a ir rezando. Y varios cuando vienen de Pochahuisco, de Topi o de aquí de Masa, que se van a ir al norte, que se van muchos al norte, me dicen, sí, Padre, yo me voy rezando mi rosario. Yo lo sé rezar. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. Muy bien, pues te vas rezando tu rosario mientras vas cruzando. Y terminan bien esos muchachos. Casi todos ellos han pasado, ¿no? Pero luego viene una realidad que a veces se nos olvida. A ver, ustedes los más viejos que están aquí, ¿la vida es fácil o la vida es difícil? Tiene momentos fáciles, tiene momentos difíciles. Y fíjense lo que dice el Evangelio, dice, al sarmiento que no da fruto él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué árbol podan y da mejores frutos? ¿Qué tal los rosales, señoras? ¿En qué mes podan los rosales, señoras? En abril apenas los podaron. En otro lado dicen que en enero. Depende en qué mes. Y si no podan los rosales, ¿cómo se ponen los rosales? Se ponen muy así, crecen, 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 pero ya no dan tantas rosas, ¿verdad que ya no? Se chiquean, así dicen. Si hacen grandes, 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 flojos, ya no dan rosas. Así hay gente. Ya están muy chiqueados, muy inflados, muy infladas, y no porque estén panzonas o panzones, sino ya están muy inflados de flojera. Ya, como a ese niño, a esa muchacha le dieron todo, pues lo hicieron muy chiqueado y hoy es un inútil. No quiere hacer nada, todo se le hace difícil. Las señoras podan los rosales. Yo decía cuando decía, no, no lo podes. Mira qué bonitas rosas tiene. No, pero va a tener mejores. Bueno, pues está bien. Y ya mi abuela ahí, todos los dejaba bien pelones, no los dejaba ahí el tronquito ahí, ¿no? Pero los podaban. Yo les quiero decir hoy, dice el Evangelio, dice, a los que más quiere, dice, mi padre los poda. ¿Para qué sirven las podas? Para que el árbol agarre más fuerza y crezca con más ganas. A mí, padre Arturo, me han podado. Y yo espero que a todos los que ven las misas también los poden. Miren, hay personas que cuando el padre les pide un servicio en la iglesia diferente al que hacen, se enojan. Por ejemplo, yo llegué a una parroquia allá de La Mancha, hace unos años cuando llegué, llegó una señora allí, muy presumida, y me dijo, ay, este, bueno, no me dijo a mí, pero yo la escuché que estaba criticándome. Como tanta gente que me critica, hay personas que su deporte favorito es criticar al padre Arturo. Y estaban criticándome ella y otra víbora, perdón, o ella y otra persona. Estaban muy criticonas y yo las estaba oyendo porque estaba, yo entré al baño y no me vieron que había una ventanita y estaba oyendo todo. Y luego dice, ¿cómo ves este padrecito que nos mandaron? Todo joven, ni sabe. Ya me dijo que a lo mejor me va a cambiar, ¿cómo ves? Padrecillo joven, loco, y empezaron a hablar de mi peste. Y salí y luego ya me vieron y, ay, padre, ¿cómo ha estado? Muy bien, y hasta me besan la mano y todo. Que le vaya bien, padre, mucho gusto. Y yo dije, Dios mío. Pero bueno, ¿cuál era el problema? Esa señora me dijo, ay, padre Arturo, yo ya tengo 25 años de ministra extraordinaria de la comunión. Dios santísimo, le dije, no, ya es mucho esto, ya es mucho. Yo creo que usted ya ocupa un descanso, la vamos a poner a hacer otro servicio. De aquí en adelante a usted le va a tocar barrer la iglesia. Ya no va a ser ministra. Uh, no le hubiera dicho eso, se puso como el diablo. No, ¿cómo es posible? Como si eso fuera algo permanente, señores. En la iglesia debemos de entender que todos los que estamos aquí es un servicio lo que estamos haciendo. Y yo invito a todas esas señoras y señores que se sienten dueños de la iglesia, que se sienten dueños de un santo, que se sienten dueños de un cargo, que sería muy bueno que cambiaran. Porque eso es una poda. Y cuando Dios nos poda, sacamos lo mejor de nosotros. ¿Sabe qué? Usted ya no va a cantar, señorita. Usted ya va a ser catequista. Ahora usted que es catequista, ya no va a ser catequista. Ahora usted va a ser ministra. Usted que es ministra, ahora va a ser catequista. ¿Cómo ve? Usted que es monaguillo y ya está grandote, ahora le va a tocar a usted ir al coro. Usted va a cantar ahí en el coro, porque tiene buena voz. Usted, señora, que es lectora, ya no va a ser lectora. Ahora se va a encargar de limpiar los santos, porque están muy sucios. Usted que limpia los santos, ahora va a ser lectora. ¿Cómo ven? Y uno se enoja al principio. Dicen, ah, ¿por qué? Si ya pensaba que... Pero al final luego pasa el tiempo y dices, oye, qué a gusto estoy. Oye, qué bien me siento. Toda la vida fui ministra. Nunca pude estar en una misa en paz diario. ¿Qué traeme esto? ¿Qué traeme el otro? ¿Qué aquello? ¿Qué? ¿Verdad que sí? Y ahora estoy bien a gusto en misa. Entonces, las bodas vienen de Dios y son los cambios que Dios nos da para ser mejores personas. Cuando les toque un cambio, también en su trabajo, cuando el patrón les diga, oye, señora, usted ya no va a estar en la recepción, ahora le tocan los baños. Ay, no, ¿por qué? Que yo lo voy a demandar con el sindicato y que... Esas señoras raras, embravecidas, qué bárbaras. Yo, de verdad, yo admiro a los funcionarios de gobierno que les toca lidiar con cada ardilla que llega. O sea, ¿cómo están esas? Como desesperadas. ¿Se han visto las ardillas? ¿Cómo caminan las ardillas? ¿Cómo caminan? Desesperadísimas, ¿no? Las ardillitas. Bueno, pues, yo les invito a todos los que son maestros, a los que trabajan en el gobierno, a los que trabajan en una oficina de gobierno. Si el jefe un día los cambia de área, acéptenlo con gusto. Es por su bien, les va a ir muy bien. No se arranen a un lugar a ver las ranas. ¿Por qué se dice arranar? ¿Qué quiere decir arranarse? Ahorita que ya va a llover salen los sapos. ¿Cómo ven a las ranas? ¿Qué quiere decir arranarse? Pues echarse. Ahí se quedan los sapos ahí. No brincan, no caminan, ni los ojos mueven. ¿Sí los han visto? Ahí están parados los sapos. Eso quiere decir arranarse. Hoy hay muchas señoras arranadas y uno que otro señor arranado en un carro. Allí están muy arranados ahí, sentaditos viendo al jefe y a esto y lo otro y qué. Y cuidadito que me cambie. Yo aquí me toca estar leyendo revistas, perdón, me toca estar aquí atendiendo al personal. Y no, ¿cómo que me va a poner ahora a lavar los baños? No. Y la que lava los baños, ahora usted va a ser recepcionista. Ay, ¿yo qué voy a hacer allí? Pues sonreír, ser amable, atender a la gente. Y usted la que cobra el dinero, ahora ya no va a cobrar. Ahora va a estar acá sellando papeles y escribiendo. Ay, no, pero ¿por qué? La voy a demandar con el sindicato. Oigan, no sean flojos, acepten un cambio, porque los cambios nos hacen bien. ¿Se imaginan ustedes que a los sacerdotes no nos cambiaran? ¿Qué sería de nosotros? Los sacerdotes también nos arranamos. Son muy buenos los cambios. Yo, por ejemplo, como sacerdote, estoy preparado a los cinco años, de los cinco a los seis años, que me cambie el obispo. Vámonos, a otro lado. ¿A qué? A hacer otras cosas. Porque si me deja ahí en la parroquia veinte años, treinta años, ay, el padre ahí se va atuyendo. Diario lo mismo, lo mismo, lo mismo. Son muy buenos los cambios de los sacerdotes. Y los cambios de los sacerdotes deben de ser fuertes. O sea, a ver, el padre Arturo estaba en la ciudad, ahora se va a ir a un pueblito, como aquí, como Mazatete, y ya estuve aquí en un pueblito. Ahora, ¿a dónde me irán a mandar? Pues a lo mejor a un pueblo más refundido allá, o a una ciudad. No importa. A donde me manden, a mí me va bien. Así me manden a donde, a una orilla donde no hay ni dinero. No, le hace ahí, Dios proveerá. ¿Por qué les digo esto? Porque los cambios son buenos. Debemos de aceptar que a veces Dios nos poda. Las podas en los rosales, aunque el rosal no habla, primero sufre el rosal, claro, pero después el rosal saca sus mejores rosas. Una persona que la cambien de trabajo, ustedes señoras y señores que están muy arranados, arranados y arranadas, acepten un cambio. Miren, los cambios son muy buenos. Cuando ustedes en su casa cambian la cama de lugar, ¿alguna vez han cambiado la cama de lugar, la sala para otro lado, la televisión en otro lado? ¿Qué se siente cuando entran a su cuarto que está diferente a cómo estaba? ¿No se sienten mejor? ¿Como que algo cambió? ¿Como que se te cayó cierta mugre o cierta inercia que tenías? Claro, los cambios son muy buenos y nos hacen bien a todos. Pero aquí viene un cambio cristiano. Fíjense lo que dice el cambio cristiano. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Pidan lo que quieran y se les concederá. Dice, los que permanecen en mí, los que aceptan la boda de Dios. Miren, me acuerdo muy bien el 22 de agosto del año 2014, aquí en Chilapa, estábamos en una reunión y mi obispo Don Alejo, me habló. Me dijo, Arturo, ¿puedo hablar contigo? ¿Sí? Vente, vamos a platicar. Sí, le dije, voy con usted, Señor. Y ya me dijo, oye, Arturo, mira, quiero cambiarte porque tenemos esos terrenos donde queremos hacer el santuario, pero nadie se quiere ir allí. Y yo he pensado en ti. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Le dije, Señor, pues, pues no me la esperaba, pero estoy listo. Dice, mira, allí está difícil. No hay casa, no hay iglesia, no hay drenaje, no hay luz, no hay agua. Solamente hay un cuarto para que tú duermas y una fosa. Y el terreno está circulado con alambre de pollo, de chivo, no sé de qué era el alambre. ¿No te da miedo irte ahí? No, le digo. Pues no, yo confío en Dios y acepté. ¿Cuántos creen? Cuando llegué yo allí, ¿cuánta gente cree que fue a recibirme? ¿Cuánta gente cree que fue, que creen que fueron, que fue a recibirme ahí a ese lugar que estaba empezando? ¿Cuántas creentes creen ustedes? Aquí cuando llegué fueron muchas gentes, pero ¿cuánta gente cree que llegó ahí a recibirme cuando llegué? ¿Diez, veinte, cincuenta, cientos? ¿Cuántos? Nadie. No fue nadie. Nomás llegué yo con el padre Sergio Saldaña que está allá en Mochitlán, que él estaba allí antes y me entregó las llaves de una casita que él construyó allí y no había nadie. Yo solo llegué y me senté allí y dije, ¿qué voy a hacer? No hay nadie. No hay nada. No tengo ni luz. Me pasaban la luz unos vecinos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me puse muy preocupado y muy triste, pero después me hice amigos de unos, de una radiodifusora, Gamalier, que seguramente me está viendo ahí en Digital 106. Gamalier, un noticiero con sentido social, así se llama, todos los días en la mañana. Y le pedí si me invitaba y entonces yo era un padrecito muy, muy serio, así, muy respetuoso. No decía atarantadas, como algunas locas que quieren que yo no diga nada raro. Se asustan. ¡Ay, Dios santísimo! ¿Cómo se le ocurre decir atarantadas al Padre Arturo? ¡Qué palabras tan vulgares! Ridículas. Entonces, yo era así, yo era muy serio. Pero cuando vi que eso no me servía para nada, yo dije, no, 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 mala. Lejos con su seriedad. Vámonos, tienes que ser normal. Entonces, empecé a hablar en la radio, invitar a la gente a misa, empecé a ir a algunas parroquias y empezamos a celebrar la misa. Primero iban tres viejitas dormilonas y luego llegaron otras gentes, ya no tan dormilonas, y empezó a llegar la gente y empecé a sacar dinerito para construir. Primero puse la luz, luego puse el drenaje y ahí me la fui llevando durante cinco años y seis meses. Y ahí es cuando me di cuenta que dijo el Evangelio, dice, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes y todo lo que pidan se les concederá. Empecé a tener mano de obra y pagaba 15 mil, 20 mil pesos de mano de obra por semana y no tenía dinero. Y yo le decía, ay, Señor, no tengo dinero, ya es jueves y el sábado no tengo dinero. Y yo le decía, ay, Señor, pues mándame alguna señora por ahí media bonachona y llegaba. No era bonachona, pero era generosa. Me decía, ay, Padre Arturo, le traigo este don a ti, un sobrecito. Dos, tres veces me pasó que me llevó exactamente lo que ocupaba. Varias veces me llegaron 12 mil 350 pesos y era lo que debía. Y yo le decía, ay, Señor, ¿qué te cuesta mandarme una cada ocho días así? No tengo dinero. Y Dios siempre me ayudó y me ayuda hasta el día de hoy. ¿Cuál es el secreto? No despegarme de Dios. Apegarme a Dios, apegarme a Dios. A pesar de mis errores, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de lo que he hecho, de lo que he dicho, no despegarme de Dios, no confiar tanto en los hombres, sino en Dios. Yo les invito a ustedes, apeguense a Dios y despéguense de esas personas que les hacen daño, porque muchos de ustedes están enamorados de quien ustedes no está enamorado. Muchos de ustedes están apasionados por un negocio que los está matando. están apegados a todo menos a Dios y por eso no les salen las cosas. Yo lo aprendí, nadie me enseñó. Cuando yo escucho este evangelio me acuerdo de las podas que Dios me ha dado. Dios me ha podado y muy duro. Me ha hecho unos cambios tremendos, durísimos, pero yo siempre veo un cambio como una oportunidad para sacar lo mejor de mí. También ustedes. Cuando los cambien de trabajo, de servicio, acéptalo. Les va a ir muy bien. Que Dios nos ayude a todos.